Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de InnoGanea. Hoy vamos a finiquitar algunos detalles para poder pasar al armado final de lo que va a ser nuestra primera página web. Muy bien, respondiendo a algunas consultas que habían surgido en clases anteriores, vamos a aprender cómo poder linkear y hacer una página web, por ejemplo esta que tenemos que sería nuestra página web principal, y cómo utilizar el lab para poder linkear a otras páginas web directamente que nosotros hemos creado, y así poder ir de pestañas en pestañas y ver más contenido y tener una mayor organización en cuanto a las cosas que queremos hacer. Bien, primero que nada nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a poner archivo guardar como, muy bien, vamos a ir a nuestro escritorio que es donde guardamos nuestra primera carpeta que se llamaba mi primera página web, vamos a ponerle el nombre de index2.html, recuerden que tienen que agregar esta extensión para que pueda funcionar, ya sea HTML o .css. Podemos guardar y ya directamente nos toma que vamos a trabajar con lo que es HTML. Rápidamente vamos a hacer un copy-paste que puede llegar a ser algo bastante sencillo porque directamente trabajamos con las mismas etiquetas en una página o en la otra. Vamos a tener ya lo que es, acá vamos a crear el HTML. HTML, muy bien. Se me cambió el idioma. borramos esto, muy bien. Acá ya tenemos lo que es nuestra estructura principal, tenemos el head, vamos a crear lo que es nuestro body que es necesario para poder tener la estructura principal. Se dan cuenta que es la misma estructura base que manteníamos anteriormente, ponemos control-s para poder guardarlo. Recuerden que teníamos el HTML en general, el head, el body y dentro del body es donde tenemos todo nuestro contenido. Muy bien. Ahora vamos a crear acá dentro del body, vamos a poner un h1 como pequeña muestra de mi segunda página web para que tengamos una muestra. Muy bien. Quiero destacar algo que es la parte del estilo. Esta nueva página, yo le agregué el mismo estilo que tenía esta primera. Lo que ustedes pueden hacer, si es que quieren variar o quizás diferenciar un poco una página de la otra, pueden tener varias, ¿no? Claramente. Para poder diferenciarlas, creen un nuevo estilo de CSS y linkeenlo a ese nuevo estilo. O mantengan el mismo estilo, pero recuerden que todo lo que cambien va a cambiar en ambas páginas. Así que deben tener mucho más cuidado porque cualquier cambio quizás le puede morar algo. Pero bueno, si tienen cuidado, capaz que no tienen ningún error, pero más que nada para que puedan tener en cuenta esto del estilo, pueden linkeárselo directamente a esta primera página y a mi segunda página, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña muestra de cómo es que podemos linkearlo. Voy a ir a mi página principal, donde ya tengo el lab creado. Recuerden que tenemos acá primera parte, segunda parte y tercera parte. Ven que acá a la derecha aparece este asterisco porque lo linkeamos a este asterisco porque funciona como botón, pero no hace nada, digamos. Ahora, dentro de esto vamos a borrar el asterisco y vamos a ponerle index y ya ven que nos aparece el segundo index 2. Muy bien. Lo seleccionamos. Vamos a cambiar este nombre. Vamos a poner segunda página. Muy bien. Hacemos control S. Muy bien. Vamos a ver que ya directamente cambiamos el nombre en vez de primera parte, llamamos segunda página y que si nosotros queremos ingresar nos deriva a este nuevo index 2, donde vamos a tener obviamente más contenido. Le hacemos para atrás. Muy bien. Y ingresamos nuevamente. Ven que tiene el mismo padding y el mismo margin de nuestro estilo de nuestra primera página. Pero obviamente el h1 no está centrado y necesita un poco más de edición. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para volver de la segunda página a la primera? Claramente, si se dan cuenta, podemos volver de la misma manera que lo hicimos para ir al segundo. Muy bien. Podemos tener nuestro header y lo metemos acá dentro del body. Muy bien. Lo que podemos hacer es tener directamente, podemos hacer un botón donde volvamos siempre al menú principal y tengamos siete páginas en donde quizás no queremos navegar entre ellas, sino que siempre queremos volver al menú principal. Digamos, esa organización ya depende de cada uno. En vez de index 2, vamos a borrarlo. Muy bien. Ponemos index 1, que sería este. Siempre recuerden de nombrar muy bien lo que van a hacer sus botones y todo lo que necesitan. Vamos a ir de nuevo desde index 1. Tenemos acá. Vamos a la segunda página. Muy bien. Tenemos acá, esto es un título porque, recuerden que hicimos el copy-paste de acá y tenemos este h1 de acá. Si vamos a la primera, a la segunda, de la primera página, a la segunda, ven que podemos regresar fácilmente porque ya tenemos linkeado mediante esta línea de código. Muy bien. Esa es una manera muy sencilla y rápida de poder navegar entre distintos HTML, distintas pestañas, por así decirlo, y así poder tener distintas organizaciones, más contenido y, obviamente, generamos una pequeña barra y podemos navegar entre distintos contenidos. Eso la verdad que es bastante sencillo. Así que, muy bien. Vamos a ver otra cosa que también es muy interesante que es dentro de nuestro primer index. Como puedo ordenar esta imagen y poder hacer que se ubique en el sector izquierdo o en el derecho para que no esté tan sola debajo. Obviamente, puede llegar a existir una imagen acá debajo, pero también se pueden poner a la izquierda o a la derecha. Muy bien. Nosotros tenemos y desde el principio mantuvimos un orden que es título, el artículo y la P y la imagen. Vamos a cambiar ese orden y en vez de que la imagen esté último, vamos a poner la segunda. Para una mejor organización y que sea mucho más sencillo ubicar las imágenes. Ahora, dentro de esta imagen que tenemos acá, ven que tenemos esta imagen de NEA. Muy bien. Acá, antes que termine, vamos a hacer un espacio más. Vamos a poner ID, igual, comillas, comillas, y le vamos a poner un nombre. Voy a ponerle IMG1. Esto funciona y ayuda mucho cuando tengamos 10, 15 imágenes. Yo puedo identificar, por ejemplo, únicamente esta por esta ID. Así como lo hicimos con las ID de los artículos. Funciona también en las imágenes y en todas las etiquetas porque es una manera mucho más fácil, dentro de HTML5, de identificar ciertas etiquetas o imágenes, por ejemplo, que yo quiera utilizar. Vamos a borrar esto de acá. Ahora, yo ingreso hashtag, img1, abro llaves. Muy bien. Ahora yo puedo directamente agregarle a unas etiquetas. Vamos a ponerle un left. Muy bien. Control-S, control-S. Siempre guardamos todo porque, recuerden que si aparece un puntito, es porque no guardamos y no va a aparecer dentro de nuestra página. Como ven, directamente ya la imagen se nos puso en la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo float right? Control-S. Tenemos la imagen en lo que es la derecha. Y así de esta manera pueden utilizar una imagen debajo de su texto, a la izquierda o a la derecha. Pero, ¿qué pasa? Ven que mi imagen está muy cerca del borde del título. Por ejemplo, le pusimos este background para poder identificar más o menos dónde era que empezaba y terminaba. Está muy cerca y está muy cerca de mi texto. Quizás a unos les gusta, a otros no. Vamos a corregir esto, que de una manera muy fácil. Vamos a hacer un margin-left. Vamos a ponerle 20 píxeles porque únicamente estamos trabajando con píxeles. Y van a ver que ahora está junto y ahora se separa. Porque le pusimos 20 píxeles. Ahora, por arriba no está muy centrado en lo que es este artículo. Vamos a ponerle un margin-top. Recuerden que tenemos estos cuatro, que es de acuerdo a la distancia que necesitemos. Por ejemplo, top es la parte de arriba, right es la parte de la derecha, left es la izquierda y botón es debajo. Muy bien, vamos a utilizar top, que es la parte de arriba. Vamos a ponerle 15, me parece, porque está más o menos por ahí. Sí, sí, podría ser un 20, pero ahí ya lo tenemos un poco más centrado. Y quizás del lado del right está muy cerca a la barra, quizás está muy pegado y no nos gusta. Vamos a usar un right de 20 píxeles. Obviamente puede ser más, por eso no se preocupen. Y ven que mientras más a la izquierda lo paso, mi texto se va ordenando y se acomoda y se acopla a lo que es mi imagen. Vamos a ponerle 25. Muy bien. Y así es como puedo ir organizando. Puedo poner una imagen a la izquierda, después otra a la derecha. Si cambio el ID, porque recuerden que el ID de IMG1 va a la derecha. Podrían hacer un ID de IMG2 que vaya a la izquierda, por ejemplo, y después se mantenga a la izquierda. Y esta es una manera de organizar mucho más práctica y obviamente ya mantiene un orden toda la estructura de nuestra página web. Muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.